Madrid, 4 Europa Press, la sociedad chií de Irak ha comenzado este sábado los funerales por el general iraní Qasem Soleimani y el jefe adjunto de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak Abu Mahdi al-Muhandis, fallecidos el viernes en un ataque estadounidense, con una procesión por la capital, Bagdad, que proseguirá con el traslado de los cuerpos a las ciudades de Kerbala y Nayaj Santas para esta rama del Islam. Miles de iraquíes están participando en esta procesión, encabezada por el primer ministro en funciones del país, Adel Abdul Mahdi, secundado por el ex primer ministro Nuri al-Maliki, y un nombre particularmente destacado, el sustituto del fallecido al-Muhandis, el jefe de la organización Bar, la rama militar del Consejo Islámico de Irak, Hadi al-Amiri. Tras ellos, la multitud ha avanzado entre gritos de rabia contra Estados Unidos y cánticos de «Muerte América», a la que han descrito como «el peor Satán», según informa la agencia de noticias kurda Rudau. La procesión en Irak tiene una envergadura de «funeral de Estado», dada la importancia de la figura de Soleimani entre la sociedad chií de Irak. El cuerpo de Soleimani será repatriado a Irán donde, ya el domingo, tendrá lugar una nueva ceremonia en otro recinto sagrado, el mausoleo del imán Reza, donde sus restos mortales descansarán durante un día entero antes de la despedida final en Teherán, el próximo lunes. El martes, el cuerpo de Soleimani será enterrado en su provincia natal de Kerman, según informa la agencia de noticias iraní Tashnim. Ambos comandantes murieron junto a otras ocho personas por el ataque desencadenado por un avión no tripulado MQ-9 Reaper del ejército estadounidense cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, en una escalada de tensión sin precedentes en los últimos cuarenta años entre Estados Unidos y la República Islámica. Soleimani era una figura fundamental para entender la presencia de Irán en los principales conflictos de la región y como brazo ejecutor de la política del líder supremo de la República Islámica, Ali Khamenei. El ayatolá ha reconocido que se trata de una «amarga pérdida» para Teherán y ha prometido «venganza». Estas tienes que entendrindad Yaquina de la República Islámica,